Bumblebee, Titanes Este ha preparado un contrato real para ofrecerte la S.E. del negocio, seguridad y estatus. Seguro médico de primera, un plan 401k, generosas opciones de bolsa y un camino eficiente hacia una sociedad equitativa. Me gusta cómo suena eso. No te atrevas a oírlos. ¿Por qué no? Porque estos doble tontos estaban cruzando los dedos detrás de sí todo este tiempo. ¡Oigan! ¡Sin pelear! Sí, está bien. No estamos peleando. ¡Esta es la prueba del venida! ¡Eficiente! ¡Bumblebee, haz tu elección! Ninguna propuesta logró convencerme. Entonces es decisión de ustedes en casa. ¡Llamen a ese número, nenes! ¡Ya basta! ¡No hay ningún número! ¿Qué hay que hacer para convencerte? ¿Por qué no tratan de deslumbrarme? ¡Es hora de deslúmbrame! El concurso donde dos equipos tratan desesperadamente de ganar el afecto de un superhéroe suertudo. Bienvenidos todos al programa. Hoy, esta suertuda abeja recibirá dos deslumbrantes presentaciones para que escoja. ¡Comencemos! ¡Bumblebee, si escoges a los Titanes Este recibirás... ¡Un auto nuevo! ¡Correcto! Hoy disfrutarás pasear por las calles con tu sedán con escotilla del año. ¡Incluye tracción total y espaciosos interiores de piel! Equipado con aire acondicionado para que estés fresca en esos calurosos días. Y ahora puedes pasear con estilo oyendo la radio en AM o FM. ¡Bumblebee, si escoges a los Titanes Oeste recibirás ser la líder del equipo! ¿Qué te pasa? ¡Yo soy el líder! ¡No, bro! ¡Ya no más! ¡Chico bestia! ¡Dile que ganó! ¡Gracias, Cyborg! Y como la nueva jefa, recibirás capas de diseñador de última moda. Y no olvidemos esas mallas verdes, hechas con el mejor poliéster para un mayor ajuste en las peores áreas. Y eso no es todo, Cyborg. ¡Bumblebee también recibirá... ¡Unas vacaciones en la isla de Antigua! ¡Es correcto! Si escoges a los Titanes del Este, podrá descubrir esta isla resort de élite. Con todo hay playas de arena blanca y aguas turquesas. ¡Wow! ¡Que pudiese opacar eso! ¿Qué tal un ala entera de la Torre Titán, incluyendo la habitación de Robin? ¡Tu ala se localizará en el lado soleado de la torre! E incluye servicio completo de spa, pista de baile con DJ en vivo. Y por supuesto, la habitación de Robin con todas sus cosas personales. ¡No puede quedarse mis cosas! ¡Ese no fue el trato! ¡Quieto! Arruinarás el plan. ¿Y bien, Bumblebee? ¿Qué equipo escogerás? ¡Uf! ¡Los premios son increíbles! No sé si pueda decidir. Permíteme hacer esa decisión un poquito más fácil para ti, nena de la miel. ¡Ey! ¡Eso no se vale! Pueden haber dos jugadores. ¡Sí! ¡Bueno, iría a ser Batman! No tan rápido. Hay una última opción para decidir tu destino. ¡Déjame adivinar! ¡El público! ¡El teletón de Bumblebee! ¡El público de todo el mundo está emitiendo su voto! ¡Uh! Y parece que los titanes este no reciben muchas llamadas. Diablos, ¿por qué será? ¡El tiempo se agota! ¡Llamen ya!